Los habitantes de la vereda Costa de Oro bloquearon la vía que conecta Montería y Tierra Alta, reclamando de las autoridades ante el riesgo inminente de inundaciones del río Sinú. Ese es el jarillón de la orilla del río, que ahí se ve la erosión que tiene el río en esa parte que se ha llevado gran parte del jarillón y ya está amenazando en romper por ahí. Por eso es que están las personas enaltecidas en la carretera que taparon la vía. No, no, señor, no, no, pueblo. Toda la comunidad de Costa de Oro está cerrando la vía. Porque el río Sinú nos está mochando la carretera y ya eso más bien viene la inundación. Ya estamos casi inundados. Estamos esperando que venga el alcalde o que haga presente alguien. Esta situación ya había sido expuesta ante los gobiernos locales y ante la Unidad de Gestión del Riesgo de Desastres. Sin embargo, no se brindó una solución oportuna a la problemática y ahora, con la llegada de la temporada invernal, temen por sufrir mayores afectaciones. A raíz de ello, optaron por tomarse la vía y levantar un bloqueo con el objetivo de dirigir la mirada de las autoridades hacia Costa de Oro y que se inicie con la implementación de un plan de contingencia.